Bienvenidos a mi canal, Aula en Casa. No olvides suscribirte, darle like, comentar, compartir y activar la campanita. Repasemos nuestros sonidos y sílabas. Pon mucha atención en la pantalla. Bop, 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 bop. Eee. Eee. Tt, 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 tt. Tt, 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 tt. Ruu stamped. ¿La de no? ¿La de no? Vamos a escribir nuestra fecha. ¿Qué día es hoy si ayer fue martes? Miércoles, muy bien. Con mayúscula. La mayúscula. Mi, er, con el acento en la e. Miércoles. Ayer les comenté que era el último día del mes de noviembre. Hoy iniciamos el mes de diciembre. Entonces, ¿a cómo estamos hoy? Si estamos empezando nuevecito nuestro mes. A uno, muy bien. Miércoles, uno. Sí, estamos a uno de diciembre del año dos mil veintiuno. Muy bien. Hoy vamos a conocer una nueva letrita. Pero no la podemos ver como las otras letras que se las presentaba aquí. Y las juntábamos porque esta letrita va en medio de la palabra y suena suavecito. Es igual que la rr, pero no suena fuerte, suena suave. Por ejemplo, te voy a poner aquí un ejemplo. Ponme mucha atención. Yo voy a escribir la palabra perro, perra. Y enfrente, si yo no escribo, corre. Si yo escribo con una, va a sonar suavecita. Pera, pera, tiene las mismas letras, nada más que aquí le faltan una rr. Entonces, con dos suena fuerte y con una suena suavecito. Pera, es como cuando están ustedes en el baño de su casa bañándose y están bien contentos. Y empiezan a cantar y a tallarse, ¿verdad? ¡Qué feliz estoy! Y se están bañando su cuerpecito. Entonces, esa es la letra suavecita. Es igual a la rr, pero suena suavecito. Pera. Y no es lo mismo. Conocen a las perritas, perra y pera. Y si les dice su mamá, a ver, escribe, me comí una pera, no van a escribir, me comí una perra, ¿verdad? No, 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 eso es muy feo. Pera, suavecito. Vamos a ver la rr, suavecita. No se puede presentar aquí como las otras letras. Vamos a escribir palabras que se escriben con la suavecita. Ahora, en estos casos, pregunta al adulto que está contigo, que te va a dictar, si se escribe con una o con dos rr. Y tú escuchas si es suavecita, también pones mucha atención, si es suavecita, es con una. Pero si tuvieras duda, pregunta al adulto y él te va a decir. Vamos a escribir algunas palabras que contengan la rr, suavecita. Vamos a escribir algunos ejemplos. Cara. Cara. Ara. Suavecita la rr. Ara. Cara. Coloca un color despacio y escribimos jirafa. Un bastoncito hacia abajo. La i. Los dos puntitos deben de coincidir. Y la i va ahí. La sílaba ara, la escribimos con rojo. Jirafa. Muy bien. Abajo vamos a escribir sirena. Con las... Acuérdate. Si. Re. Na. Sirena. Deja un color despacio y enfrente escribimos arena. Un color despacio y escribimos. A. Are. Suena suavecito, va una en medio. Are. Na. Arena. Abajo escribimos. Furia. A ver. Furia. Vas conmigo, empezamos todos juntos, terminamos todos juntos. Fu. Con rojo. Ri. A. Furia. Enfrente dejamos un espacio y escribimos. María. Con rojo porque es mayúscula, ¿verdad? Ma. Ya saben escribir María. Ri. Con acento en la i, ¿verdad? Marí. Am. Am. María. Van conmigo, levantando manitas. Muy bien. Abajo. Dejamos un color despacio y escribimos muro. Muro. Muro es una barda, ¿verdad? Muro. Así como una pared grande. Muro. Muro. Dejamos un color despacio y escribimos número. Acento en la u. No. Me. Lo. La sílaba ro con rojo. Número. Abajo escribimos Uruguay, que es un nombre de un país, de Sudamérica, ¿verdad? U. La u va con rojo porque es mayúscula. Ahora vamos a escribir la sílaba ru. Uru. Ahora es un nombre un poco largo. Una pancita y le bajamos un bastoncito, pero encima del enfrente de la u. Sigue otra u. Uru. U. A. Y luego sigue la del yoyo. ¿Te acuerdas? O la i que va solita, diferente. Uruguay. ¿Vas conmigo? Y última palabrita. Pirulí. Pirulí es un dulce, ¿verdad? Que tiene forma así como de un cono. Termina en triangulito, en piquito. Pirulí. Pirulí. Urú. Con rojo. Pirulí. Acento en la última i. Pirulí. Y hemos terminado. Vamos a repasar nuestras palabras con la r suavecita. No suena igual. Leemos. Leen después de mí. Cara. Jirafa. Sirena. Arena. Furia. María. Muro. Número. Uruguay. Pirulí. Muy bien. Ahora, únicamente vamos a repasar las sílabas. Suavecito. Acuérdate. Ra. Ra. Re. Re. Ri. Ri. Ro. Ro. Ru. Ru. Y en este caso, la regla ortográfica sería, cuando va en medio de dos vocales, en medio de la palabra, es cuando suena suavecito, pero eso ahorita no vamos a entrar en detallitos. Nada más, apréndanse bien, pongan mucha atención, si suena suavecito, va una, si suena fuerte, dos. O pregunta, y ya se te dirá. Toma el material como el que aparece en tu pantalla y pégalo en tu cuaderno. Ya que está pegada tu hojita, vamos a contestarla. Hace falta la sílaba, ri, ru, re, ro, ra, la suavecita. Vamos a completar nuestra hojita. Este es un bombero. ¿Qué sí le va a faltar? Ro. A ver, escríbenla. Procura no copiarme. Ro. Muy bien. Enfrente es un panadero. Muy bien. Y ya sabes leer esta palabra también. Tiene todas las letras que tiene y ya las hemos visto. Panadero. Perfecto. Falta la sílaba, ro. Perfecto. Qué bien lo haces. Este es un carnicero. Muy bien. Y aquí dice, carnicero. ¿Qué sílaba falta? Ro. Muy bien. Carnicero. Perfecto. Perfecto. No te atrases. Empezamos juntos, terminamos juntos, ¿eh? Recuérdalo. Aquí. Juguetería. Ah. Ya está la A. Nada más falta que sílaba. Ri. Muy bien. Aparte la sílaba ri en juguetería no lleva puntito. Lleva un acento. Se lo hacemos, ¿eh? No lleva puntito. El dibujito de abajo es una mecedora. Termina con la sílaba ara. Muy bien. Mecedora. Exacto. Esta es una pera. Aquí dice pe. ¿Qué le falta? Ara. Muy bien. Le escribimos la sílaba ara. Y si la repiten larga, verán que van a encontrar la vocal. Esta es una bandera. Bande-ra. ¿Qué sílaba le falta? Ara. Muy bien. Bandera. Muy bien. Este es un pájaro. Y aquí dice pá-ja-ro. Le falta la sílaba ro. Y fíjense que pájaro lleva acento en la sílaba pá, en la A primera. ¿Verdad? Este es un caracol. Muy bien. Y dice ca-ra-col. ¿Qué sílaba falta aquí para que diga ya completo caracol? Ara. Muy bien. Escribimos ara. Ca-ra-col. Ya dice completo caracol. Y por último, es un gorila. Esta palabra ya la sabemos escribir, ¿verdad? Y dice go-ri-la. En la rayita, ¿qué sílaba falta? Ara-ri. Muy bien. Escribimos ri. Suena suavecita, ¿verdad? Con la sílaba suavecita, nunca la vamos a encontrar con mayúscula porque siempre va a ir en medio de la palabra. Ahora, leemos las sílabas que hicimos, que escribimos. Ro-ro. Primero ustedes y luego yo. Ro-ri. Muy bien. Ri. Perfecto. Ra-ra. Ra-ro. Ra-ri. Ri. Muy bien. Creo que ya aprendimos todos juntos. ¿Terminaste? Te recuerdo que hasta el final de la clase debes de colorear todos tus dibujitos. Saca tu lectura que vamos a leer. El gato bombero. Cuando Rino nació, estaba muy chiquito y muy flaco. Este gatito tan feo, no lo quiero. Dijo la señora de la casa. Y se lo regaló a un niño que era hijo de un panadero. Cuando el panadero vio al gatito, se enojó y le dijo a su hijo. Yo no quiero gatos en la panadería. Así es que, fuera de aquí. El niño, muy triste, regaló a Rino a una amiguita suya. Que era hija de un carnicero. Cuando el carnicero vio al gatito, se enojó y le dijo a su hija. Yo no quiero gatos en la carnicería. Así es que, fuera de aquí. La niña regaló a Rino a una vecina que era hija de un señor que tenía una juguetería. Cuando el señor vio al gatito, se enojó y le dijo a su hija. Yo no quiero gatos en la juguetería. Así es que, fuera de aquí. La niña dijo, voy a dejar a Rino afuera de la juguetería y le traeré leche y comida todos los días. Rino creció mucho y se volvió un gatito muy lindo y gordo. una noche cuando Rino dormía afuera de la juguetería sintió un olor a humo y empezó a maullar. maulló tan fuerte, tan fuerte que vino un policía y llamó a los bomberos. los bomberos apagaron el fuego de la juguetería y cuando se iban un bombero vio al gatito y preguntó ¿De quién es este gatito? ¿De quién es este gatito? El policía le contestó es un gatito callejero el bombero él avisó que la juguetería se estaba quemando el bombero dijo me lo llevaré a mi casa y así él me avisará si hay algún incendio Toma tus hojitas que vamos a leer todas las palabras recuerda ir con tu dedito siguiendo la lectura de cada una de ellas bicicleta tambor yoyo balero canicas trompo pelota pelota carro muñeca peluches seis rancho Paco radio radio abuelita abuelita llorar llorar papá escuela policía perdió 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 siete enanitos reina saltan enferma tres escoba cocina cocina bote arroz arroz helado cucaracha manzanilla sucia sucia estufa estufa comelona comelona perro animales animales león gato elefante ratón rey castillo rojo changuitos patas pantalones corbatas amarillos changos changos sombreros camisas calzoncillos patines calcetines petacones petacones patos patos árbol caracol caracol gusanito gusanito peces duendecillo casa cola pájaros espantado casita casita nido cabeza hormiguita redondas manos semana cocina comer comer maría doctor lombrices jugar papas medicinas méxico méxico inés ana elena úrsula gema orejas hermanitos hermanitos enojón alivio ocho mandados oídos palo oídos luisito luisito gotas recados jugar pastillas gorila contenta osito callar agua oscar garza leopard zorra rana rino, gordo, flaco, bombero, panadero, leche, juguetería, quema, quemado, humo, carnicero, fuego, feo. Continuemos nuestra clase escribiendo dictado. Te recuerdo que la mayúscula va con rojo, es la de las cosquillitas. A la hora de que tú la pronuncias, debes sentir cosquillitas en tu lengua, ¿verdad? Dictado, otra vez con la de las cosquillitas, su manita del lado derecho. Dictado. Vamos a enumerar del 1 al 5, esto ya lo sabes hacer muy rápido y muy fácil, no te debes de tardar. Ahora escribimos, 1 punto y guión, dejamos nuestro color de espacio, 2 punto y guión, dejamos nuestro color de espacio, 4 punto y guión, dejamos nuestro color de espacio, 5 punto y guión. No te tardes, ya lo sabes hacer muy bien, ya te sabes muy bien del 1 al 5. Ya lo hemos hecho muchos, muchos días, entonces te recuerdo nada más que los números se empiezan a hacer de arriba hacia abajo. No los vayas a estar haciendo al revés, el guión es una rayita muy cortita, el puntito nada más colocas tu lápiz y lo giras. Bien, manitas arriba, a ver quién ya terminó. Todos han terminado. Muy bien, coloca tu dedito en el número 1. Vas a escribir la frase que dice, la risa. Unas palabras muy cortitas, no te debes de tardar. Bien bonitas tus letras, derechitas, recuérdalo. La risa, a ver, ya veo manitas arriba. Recuerda que cuando yo hago la pausa, tú colocas tu espacio. La risa. Muy bien, todos han terminado. Uy, qué rápido son ahora sí. Qué bueno, eso me da mucho gusto, ¿sabes? Entonces, no se te olvide colocar tu puntito. Al final, punto y aparte, acuérdate. La risa, punto y aparte. Ahora coloca tu dedito en el número 2. En el número 2 vas a escribir. Una juguetería. Copia de tus palabras la palabra juguetería. Es una palabra larga. Lleva acento en la i. Y también lleva las sílabas suavecitas, si te das cuenta. Una juguetería. Muy bien. Recuerda que cuando yo hago pausa, tú colocas tu espacio para separar las palabras. Una juguetería. Muy bien, ya veo manitas levantadas. Les recuerdo que las pancitas van en línea. No tienen que subir la escritura. Vean bien cómo está escrita la palabra juguetería en sus hojitas para que así la escriban. No vayan a estar subiendo las letritas que no van, como no van. Si no van a tener ahí un detallito mal. Fíjense bien, no estén borrando, fíjense. Y el acentito es muy importante. Una juguetería. Cuando termines de escribir juguetería, escribes tu punto y aparte, porque vamos a escribir en el siguiente número, ¿verdad? No se te olvide ese puntito. Una juguetería. Muy bien, ya veo muchas manitas arriba. Muy, muy bien. Están muy atentos, ¿eh? Una juguetería. Muy bien. Ahora coloca tu dedito en el número tres. Va a ser una frase muy corta y facilita. ¿Listos? Escribe. El tarro. El tarro. Tarro. El tarro. A ver, son palabras muy cortitas. Te tienes que guiar por los sonidos. A la hora de que yo hago pausa, tú colocas tu color despacio. Y al final, tu puntito y aparte. Repito. El tarro. Acuérdate, acuérdate. Tarro. Son dos. Dos para que suene fuerte. Si escribes una, va a decir el tarro. Y no, no está bien escrito. El tarro. Muy bien, muy bien. Ya veo muchas manitas arriba. ¿Le pusieron puntito? ¿Sí? Bueno, si no le pusieron, pónganselo. Porque si no, va a ser detallito que va a estar mal. El tarro. Muy bien, todos tienen su manita arriba. Ahora, coloca tu dedito en el número cuatro. En el número cuatro vas a escribir fácil también. Rino gordo. A ver. Rino gordo. Así se llamaba el gatito, ¿verdad? Rino. Rino gordo. Cuando yo hago pausa, tú dejas tu color despacio. Recuérdalo. Rino gordo. Puntito y aparte. Acuérdate, al final de cada frase, tu puntito es bien importante. Rino gordo. Uy, cuántas manitas ya veo arriba. Muy bien. Está bien fácil, ¿verdad? Están copiando de sus hojitas. Muy bien, muy bien. Y están cortitas las palabras. Perfecto. ¿Ya pusieron el puntito? Muy bien. Ahora, por último, coloca tu dedito en el número cinco. También está muy sencillito lo que vas a escribir. Un ratón. A ver, escribe. Un ratón. Nada más con una R. Porque cuando empezamos a escribir con la R, es una. Y lleva acento a la O. Punto final. Un ratón. Un ratón. Punto final. Con una R nada más. Y le pones acentito a la O. Una R. Porque está empezando al inicio de la palabra. Bien, ¿quién ya acabó? Muchos ya acabaron. Los que van terminando, ya dejen su color, su lapicito a un lado. Fíjense que hayan colocado todos los puntitos. Todos en sus cinco frases. Muy bien. Todos terminaron. Bien. Pásenle el cuaderno a la persona que está con ustedes, que les va a calificar. Y tome esta persona un color que no sea rojo nada más. Muy bien. En el número uno les dicté la Riza. Vean que hayan iniciado con mayúscula. Porque siempre que empezamos a escribir, es con mayúscula. La y su espacio de un color. Riza. La Riza. Y su punto al final. Ese puntito es bien importante. En el número dos les dicté. Si está, perdón, si está todo escrito correctamente, que no haya letras al revés, se la ponen bien. Que haya empezado con mayúscula. Todos empiezan con mayúscula. En el número dos les dicté una juguetería. Primer letrita, la debieron de haber hecho mayúscula. Si no está con rojo, no importa, pero que sea mayúscula. Una. Espacio. Juguetería. Jú con la del cansado, ¿verdad? Jú. Jú. Es una palabra largo, larga. Una juguetería. Les dije con acento en la I. No lleva puntito, lleva acento. Y al final, su punto. Y aparte. Una juguetería. Vean que hayan hecho bien bastoncitos, que no les haya faltado aquí la curvita, porque si no es detallito, que no tenga letras al revés, si no tiene el acento detalle, si no tiene el puntito, también es detalle. En el número tres les dicté el tarro. El, mayúscula, acuérdense, mayúscula. El, espacio, tarro. Les dije con dos, tarro. Si escribieron con una, dice el tarro, y no está bien, no es correcto. El tarro. En el número, pues, nada más que se noten las letras largas, letras cortitas, que no haya letras al revés y que hayan colocado su puntito. Le ponen palomitas y todo está bien. En el número cuatro les dicté, rino, con mayúscula. Si no te sale muy bien la primera, no importa, pero que sí se note que es la r. Rino, espacio, gordo. Un bastoncito, todas las pancitas en la misma línea, acuérdate. Gordo. Gordo, punto. Estaba gordito, ¿verdad? Ya al final del cuentito. Rino, gordo. Muy bien. Y en el número cinco les dicté un ratón. A ver, la U debe estar, debe ser mayúscula. Un, espacio, ratón. Ratón, con acento, en la O, les dije, si no lleva acento, no se lo pusieron. Le ponen detallito y su punto final, que quiere decir que ya no vamos a, pues, lo último ya no vamos a seguir escribiendo enfrente. A ver, perdón, abajo. Si está todo bien, le ponen cara feliz y si no, pues, le explican los detallitos que tuvo. Les recuerdo a los adultos que están acompañando a los pequeños que la R suena fuerte cuando va en medio de una consonante y de una vocal, o al contrario, de una vocal y de una consonante. Suena fuerte y únicamente se escribe una. Como recomendación, se les pide que les tomen la lectura a los pequeños con el dictado que realizan diariamente. No olvides dejar en los comentarios el emoji de una pera. No olvides suscribirte, darle like, comentar, compartir y activar la campanita. Adiós. Adiós.